Música Estamos en el ingreso del barrio La Favorita en la ciudad de Mendoza y decimos el barrio La Favorita aunque después de muchos años se ha subdividido en 42 barrios En realidad son 38 más 4 asentamientos según los que nos explicaban los propios vecinos En este lugar como ustedes pueden ver se desarrolla un importante centro cívico municipal donde se brinda la mayoría de los servicios como por ejemplo ANSES, Registro Civil, Carga de Red Bus y la propia Comisaría 59, la única que hay en el lugar A través de las imágenes y los testimonios les vamos a ir mostrando de qué manera vive y con qué servicios cuenta la gente de este lugar de la ciudad de Mendoza Música Hay muchísimos colectivos parados ahí, tenemos la cantidad ahora pero no hacen el recorrido que necesitamos todos van por Hospital Central, todos los que están acá y necesitamos que antes iba el 3 por la calle Godoy Cruz y nos dejaba en Patricia tenemos en la línea 600 que va pasando cada 45 minutos, media hora que es el que tenemos que esperar y va repleto pasan por dentro del barrio todos hasta ahora el ingresado del 205 que va a ser a la escuela que está en el 31 de mayo que es arriba pasan 6 colectivos al día hacia la escuela que está allá arriba El barrio La Favorita es uno de los más grandes del oeste argentino según el último censo y según datos oficiales viven 3.500 familias, pero claro, esto sucedió hace aproximadamente 5 años desde aquel entonces hasta ahora se han ido sumando familias y gente que viene desde otros departamentos y otras provincias incluso desde otros países, como por ejemplo Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela según lo que nos decían los vecinos, faltan dos servicios esenciales como por ejemplo una farmacia en el barrio o un cajero automático la gran mayoría tiene que bajar hasta el centro, lo hacen en colectivos y para eso utilizan dos líneas nada más que piden mayor frecuencia de colectivos cercanía a los lugares céntricos, que los dejen más cerca de los lugares céntricos y sobre todo lugares donde van a desarrollar sus tareas cotidianas como por ejemplo los centros de salud y las escuelas la fábrica está llena de gente, muchísimos habitantes, gente que está llegando se están haciendo puestos directamente para hablar del campo porque es mucha la necesidad de tener un lote está lleno de niños, de todo donde yo vivo pasa el basurero todos los días a la mañana y tienen containers donde la gente que no tiene el canasto de la basura lo ponen en el container acá te atiende el ANSEE, te atiende para los jubilados, los pensionados los que tienen el Plano Universal por Hijo y otros trámites más todo depende de la municipalidad lo que sí haría falta acá es tener un cajero porque no hay cajeros automáticos para sacar plata, tenemos que ir al centro y ahí la policía siempre está acá, o sea, venían haciendo una denuncia te atienden, si llamás al móvil viene, bueno, después de dos, tres horas pasa eso se incrementan los asentamientos y después para aquel lado también el Sol y Sierra y otros barrios más va creciendo una enormidad es enorme lo que no hay es farmacia nada más ¿no hay farmacia? ¿en todo el barrio no hay farmacia? bueno, lo peor sería la gente que viene de afuera, no que los visita porque la gente que ya vivimos o convivimos acá adentro realmente son muy importantes, son muy buenos vecinos jóvenes que no los hemos visto nunca y ellos son los que se encargan de introducirse en las casas y hacer cosas que no... los produce miedo porque se tirotean entre ellos y los que vamos caminando tenemos problemas tenemos miedo de salir a la vereda, a la calle, mandar a los chicos a la escuela algunas personas han tenido que vender la casa, se han tenido que ir a otro sector lo miedo que sentimos es cuando llega la noche la noche la noche y la noche Gracias.